Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Porfa Corazón Perdón si te llamo Ese no fue el trato Yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije Que ella no te iba a buscar Como si te busco Y lloro en tu cara Como si una cita te he echado a perder Nos dimos un tiempo Y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo Que vamos a volver Si no te abrazo veinticuatro horas Soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas Y me beses lento Si no te abrazo veinticuatro horas Mi mundo termina Si te retratas a olvidar que existo Me alargas la vida Si te demoras a decir que sí Vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón Y no vuelve a latir Si no te abrazo veinticuatro horas Quisiera entender Que ya no me quieres Que tengo que olvidarte Que ya nada es igual Pero como te olvido Si apenas ayer dijiste Te quiero 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 ¿O será que algo llegó a tu vida Y te sientes intranquila? Y es por eso Que no quieres Mi amor 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 Que no te viva Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor, pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas falta y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya porque mi voz estará muy dentro de tu alma Todos me preguntan por qué te amo tanto Porque siempre hablo de todo tu encanto y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor 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 No me importa que me digan loco que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tu brazo vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco que me digan tonto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Es una realidad Sé muy bien mi vida que esto es eterno Que aunque yo me muera en el mismo cielo estaré pensando solamente en ti Se me escapa de las manos tu amor Recibo el adiós y temo lo que pasará Es tan fría tu presencia mi amor, se perdió el calor Estoy empezando a extrañar Se me va la vida en pensar y las noches en soñar Esto es un mal sueño y quiero despertar ¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor Ya sé que este es el final, muy bien ¿A quién le importa a dónde ir esta vez? Total, aquí vaya a ser igual El adiós, el adiós, perdóname Al escucharte, dirigiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas No utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, si alguien más me espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti, ahora solo que eres mi amistad Perdóname Dime lo que quieras, pues de cualquier manera No daré un paso atrás, no voy a descansar Y no es suficiente herir constantemente A este corazón que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado, voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor quiero volar Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Ese beso Ese corazón que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El sumo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro No puede ser que no Puedo seguir tan cerca de ti, viviendo como dos extraños, se muere el deseo de hacerte reír. Me cuesta entender, tú no eras así, cambiaste toda la dulzura y abres la amargura a la que vive aquí. A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir, yo nunca dejaré de amarte como me enseñaste de principio a fin. A menos que vaya el infierno, no te llevaría pegadita a mí, al menos ni que lo intentemos, al menos deja que este amor te vuelva a hacer feliz. Puedo seguir tan cerca de ti, viviendo como dos extraños, se muere el deseo de hacerte reír. Corazón, me gusta tu cuerpo hermoso, que se complementa con tus sentimientos, tú lo tienes todo para que tu ego se le das del cielo. Pero sigues tan sencilla, para esa sonrisa no ocupas costillas, te despiertas siempre de un humor perfecto que hasta me contagias con tu buena vibra. Y que quede claro que ya eres mía, que no cabe duda que contigo me salte la lotería, mi vida. Y que quede claro que ya eres mía, que aunque es invisible, juro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente. Y que quede claro que este amor siempre defenderé con unas dientes. Y que quede claro que ya eres mía, que ya eres mía, que ya eres mía, que ya eres mía. Y que quede claro que ya eres mía, que ya eres mía, que ya eres mía. Y que el mal ya está hecho, no ha sido en tu vida, solo tu desecho. Que después que te divierte lo abandonas, hoy sin remordimiento dices que te deje sola. Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me jurará No me convenía que tú no eras buena Y yo que no creía, pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí, ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia, tienes corazón de piedra Pues no te cortó hacerme sufrir Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Ladies and gentlemen, yo si me enamoré I'm your DJ and I'll show you the spirit of a woman Que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Me moriré, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré, cuando te mire besando a otro Me moriré, hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Como yo nunca pensé Separarme un día de ti Ahora sí estoy confundido Con el alma te entregué Todo lo mejor de mí Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero el malo es un llanto Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste morir Ladies and gentlemen I'm you DJ And I'll show you The spirit of a guayno Por su amor Por su amor Has hecho cosas Que jamás harías por mí Las mismas que yo Como un tonto hice por ti Ya no tomas Y no fumas En reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo Como por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste Y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos De vivir contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tanto recuerdo Rayándome la vida Con tanto silencio Llorando como un niño Porque no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y hoy desangra mi canción Ya no puedo estar sin ti Acuérdate de mí Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a todos Te desamos Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti En tu soledad ¿Quién será la almohada? Para acariciar tu cara Seré sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada? Para acariciar tu cara? Para acariciar tu cara Ser sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada? 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 Y piensa Pero sin conveniencia, amor Compárame En momentos de soledad Pregúntate ¿Quién te ha querido más? Compárame En tus noches de pasión Ese hace el sexo Y yo te hacía el amor Compárame Y no vayas a llorar Tan solo ves Que no me has dejado de mal Ay, chiquitita En tus noches de que Recuerda Ay, como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Quédate por el... Quédate por el...